Comenzamos al principio, cuando esto comenzó yo creo que llevaría esto quizás como seis meses ya en legal en Puerto Rico y yo creo que yo estuve como en el segundo o en el tercer grupo que se certificó y entonces, pero eso ya ahí lo estábamos haciendo más bien a domicilio o en feria. Eventualmente nos dimos cuenta que el tiempo era limitado poder abarcar la cantidad de pacientes que nos estaban llamando, poder cubrir la isla completa y de ahí surge la idea del doctor Cardona de venir y hacer una plataforma online para poder llegar a más hogares, dar un servicio más amplio. Yo creo que los pacientes en realidad, ellos están tan contentos de que han intentado tantas otras formas de tratamiento que no les estaban funcionando durante tanto tiempo, que ya ellos pensaban que quizás no había otra oportunidad de sentirse bien y al sentirse bien luego de tantos años, yo creo que ellos ni se acordaban ya de cómo era que se sentían antes y entonces acordarse de que empezar a sentirse bien es como que wow, es una diferencia bien grande. De hecho, ahora mismo, que estamos hablando ahorita, la mayoría de los pacientes son gente mayor. Y que está viniendo muchos pacientes porque un paciente le habla a otro paciente, me funcionó y ese paciente que le funcionó es el mejor anuncio, la persona más creíble que le hable a otro paciente, que le hable a su vecino, su familia, al compañero de su iglesia, que funciona. Porque en realidad ellos están viendo que funciona y cuando los familiares ven ese cambio, los vecinos ven ese cambio, que se atreven a dar el paso a comenzar porque la persona sigue siendo ella, la persona no ha cambiado, sino que ha mejorado, que no está convirtiéndose en una vista en esto. O sea, ellos mismos nos dicen a nosotros, es increíble que esto no lo tengas restringido porque los medicamentos que me recetaba mi psiquiatra, mis medicamentos que me recetaba mi internista, de cualquier médico dependiendo de la condición, eran muchos más fuertes para ello que el cannabis. Se tienen que meter en la plataforma, la dirección es www.drmcow.com. Van a llenar el formulario, que es una información personal de ello, que es una información bien sencilla, bien fácil. Tienen que subir su identificación, que es una identificación válida por el Estado, facilita subir la misma y lo otro sería la evidencia médica. La evidencia médica puede ser un frasco de un medicamento que tome, puede ser una certificación del médico que escriba que certifica la condición, un MRI, cualquier evidencia que sostenga la condición que tiene es algo facilito y rápido. Los pacientes que deseen obtener su voucher o su licencia de una manera mucho más rápida, pueden hacer en nuestra página, www.drmcow.com, o nuestra página de Facebook en CAO Puerto Rico y le podemos lograr que usted pueda conseguir ese voucher, esa licencia de una manera rápida por un costo de $19.95. Básicamente el paciente puede comenzar su tratamiento ya en 24 horas.